La pizza de pollo tiene un precio de 2,59 La verdad que se ve espectacular y ya es hora de probarla Mmmmm, muy rica Tiene bastante sabor a pimiento Así que si eres una persona que no te gusta mucho el pimiento, esta no la compraría Pero a mi que me gusta el pimiento, está muy buena El pollo luce así, son como trozos de pechuga de pollo asado adobado También decir que la mozzarella que traen estas pizzas está muy rica De momento, entra la de jabón y queso, la de pollo, no sé con cual quedarme La pizza es como el arroz, cualquier cosa que le pongas yo creo que está muy buena Mmmmm, el pimiento le da un puntazo Pizza de pollo con pimientos terminada Y vamos a por la siguiente que es la de barbacoa Mmmmm ¡Gracias! 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 ¡Gracias!